Y vámonos a más información antes de la siguiente pausa, imágenes que llaman la atención y que tienen que ver con el descubrimiento de una serie de investigadores relacionados con el cielo nocturno en Marte, el famoso planeta rojo. Bueno, pues resulta que el cielo es verde, de un tono brillante, lo suficientemente intenso como para iluminar la superficie y guiar a los vehículos robóticos y a los colonos en sus exploraciones. Este hallazgo lo hicieron científicos de la Agencia Espacial Europea. La investigación es una oportunidad única para comprender mejor la composición y dinámica de la atmósfera marciana. Gracias. 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 Gracias.